LISTAS LRU Los algoritmos de reemplazo de páginas son usados para decidir qué páginas pueden ser sacadas de memoria cuando se necesita cargar una nueva y ya no hay marcos de páginas libres. La principal diferencia entre los algoritmos FIFO y OPT es que el primero utiliza el instante en que entró una página en memoria y el segundo utiliza el tiempo en el que se usara la página. El algoritmo LRU explota esta idea al ocurrir un fallo de página se utiliza la página que no ha sido utilizada recientemente. Los sistemas de memoria virtual permiten que las aplicaciones aborden mucha más memoria de la que realmente puede caber en la memoria física instalada en sistema. Por lo que es probable que una parte significativa del espacio de direcciones de cualquier proceso dado exista solo en el almacenamiento secundario, en un momento. Por otra parte, las páginas que están en la memoria física deberían ser las que el proceso utilizará en un futuro próximo. Sin embargo, el núcleo no puede saber con certeza qué páginas serán útiles, por lo que debe recurrir a un conjunto de heurísticas que le permiten adivinar lo mejor que se pueda. Entre paréntesis, adivinar. El kernel mantiene una lista de uso menos reciente, LRU. Todas las páginas de espacio de usuario en la memoria física se mantienen en esa lista. El kernel ocasionalmente verifica las páginas en la lista LRU y mueve aquellas a las que se ha accedido recientemente al encabezado de la lista. Si se observa que un proceso funciona a través de un archivo secuencialmente, es muy probable que pronto desee las páginas del archivo inmediatamente después de las que está accediendo ahora. Otra heurística que se encuentra en el núcleo de casi cualquier implementación de memoria virtual es que las páginas que se han usado recientemente probablemente se usarán en el futuro, mientras que las que han languidecido sin usar durante un tiempo pueden no valer la pena. Como les comentaba, el kernel mantiene más de una lista LRU para empezar. La lista LRU es en realidad dos listas, la lista activa y la lista inactiva. La lista activa funciona principalmente como se describe en el párrafo anterior, excepto que cuando las páginas se caen del final de la lista, se colocan en la lista inactiva. La lista inactiva sirve así como una especie de segunda oportunidad para las páginas que están saliendo, pero también juega otro papel, administrar páginas que es muy probable que solo se usen una vez. Un ejemplo clásico es un proceso de lectura a través de un archivo. Las páginas leídas probablemente se procesarán y no se necesitarán nuevamente. Estas páginas probablemente no deberían empujar a la memoria que es probable que sea útil en el futuro. El núcleo maneja este caso colocando las páginas con fallas recientemente respaldadas por archivos directamente en una lista activa. Solo se moverán a la lista activa si se accede a ellos nuevamente antes de ser convocados o solicitados. El mejoramiento de este comportamiento fue realizado por John Suu Kim. Él realmente lo único que aplicó fue algo que ya estaba realmente actual. Solamente cambió un poco la forma de implementar. Veamos cómo es que se maneja. El subsistema de administración de memoria del kernel hace todo lo posible para mantener las páginas que realmente están en uso en la memoria. En el peor de los casos el subsistema tiende a equivocarse, por lo que el rendimiento reduce y en el peor de los casos falla totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que se hizo fue mejorar en el momento en el que el subsistema se equivoca. El cambio que se realiza lo explicaré más adelante. Kim realizó un conjunto de parches con dos diferencias que son las que se implementan. Están muy significativas. Entre ellas se manejan las páginas anónimas y las que están respaldadas por archivos. Una de ellas es que aunque las páginas respaldadas por archivos entran en la lista inactiva, las páginas anónimas van directamente a la lista activa, como ya lo habíamos descrito. Si una aplicación falla en muchas páginas anónimas, probablemente empujará otras páginas útiles de la lista activa a la lista inactiva, lo cual no nos sirve. Sin embargo, si las páginas con fallas nuevas solo se usan una vez, dejarán de lado innecesariamente otras páginas más útiles. Para abordar esto, el conjunto de parches de Kim hace que las páginas anónimas ingresen a la lista inactiva, al igual que las páginas respaldadas por archivos. Si esas páginas son realmente útiles, serán movidas a la lista activa cuando ocurra la falla nuevamente. De lo contrario, puede recuperarse con relativa rapidez. El otro cambio que aborda el hecho de que el seguimiento por defecto en los núcleos actuales solo se realiza para la lista LRU respaldada por archivos. Una vez que se recupera de una página anónima, el núcleo se olvida de su historial. Como resultado, el fallo de paginación genera malos comportamientos, como agregar a la lista páginas inactivas no necesarias, las cuales pueden desplazar a otras que pueden solicitarse más adelante. Entonces, el conjunto de parches agrega a este seguimiento para páginas anónimas. Resolverlo parece ser sencillo, ya que actualmente existe infraestructura ya desarrollada para el seguimiento de fallos, como ya se los había explicado. Lo importante es que, como en muchos casos, definir el orden en que se van a ir administrando las páginas anónimas y extender el rastreo para más de una lista LRU, que fue lo que hizo Jim Su. Existen también algunos detalles adicionales, como es que al solicitar a las páginas anónimas, éstas se escriben para intercambiarse. La entrada de la LRU oculta se utiliza para arrastrar los valores que también pueden alojarse en la RAM. Por ejemplo, en el presente no existen contadores tan grandes para permitir esto, debido al alto costo de la LRU. Es una de las, digamos, desventajas de ocupar estas listas. Se proponen algoritmos similares, pero que permiten implementaciones menos costosas. Los parches también requieren de pruebas y revisiones para que éstos sean seguros. De lo contrario, pues serían relativamente también descartables. Ahora veamos dos ejemplos, los cuales se, bueno, para validar más que nada el comportamiento de las listas. En el ejemplo número uno, podemos ver en la parte donde dice cadena de referencias, donde nos está arrojando cierto número de datos aleatorios de las páginas. En el segundo conjunto de cuadros, de recuadros, está el marco de las páginas, que son los que se están actualizando realmente en el sistema. En este caso podemos visualizar que son 3, 5 y 3, divididos en su cadena actual o vigente. Abajo se encuentran la 14, la 3 y la 14, la 1. Y en la última, la 1, la 28 y la 6, los conjuntos correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el subsistema? Pues de cada lista de espera que se tiene, se va agregando solamente un cambio, el cambio más significativo. En este caso es el 3 de la primera fila, el 14 y el 1, el 14 de la segunda y el 1 de la tercera. De ahí se va en forma de secuencia, que en este caso lo relacionamos mucho a lo que se ve en algoritmos y estructuras de datos. De la materia anterior a esta, en la cual nosotros vemos las listas o las colas. Las listas, en este caso, que se ocupan son muy similares, viéndolo de esa forma, de programación orientada a objetos. Son muy similares o más que nada ese es el comportamiento. Y en este caso, en la tercera, en el tercer, donde dice páginas traídas y páginas retiradas, son las que, las retiradas, pues obviamente son las que no se han ocupado, las que pueden estar en segundo plano, llamémoslo así. Y finalmente quedaría así la lista, ya con las adecuaciones y lo que se estaría trabajando. En este caso, la lectura siempre va de izquierda a derecha. Para el segundo ejemplo, vamos a revisar tres, son únicamente tres páginas. Esta es otra forma de ver cómo es que trabaja la lista LRU. En este caso, esta es más sencilla. Lo único que se valida es la solicitud y las páginas que son actuales o residentes. Y se arroja una falla. En este caso, se solicita en el primer caso la A, pero ya está vigente. Entonces, arroja un fallo de página. ¿Por qué? Porque ya está vigente. Es como repetir. En la segunda solicitud, como el espacio es para tres páginas, se llena. Es A, luego la A y B, la residente. Entonces, pues ya arroja de igual manera el fallo. En la solicitud 3 es C. Entonces, ahí ya se llena la lista. Es A, B, C y arroja la falla. En el tercer caso, en el cuarto caso, es la solicitud D. Entonces, ya recorre. Ya la A ya no aparece, ya nada más aparece B, C y D. Lo mismo en la quinta aparece nuevamente A, pero como A ya estaba registrada, pues solamente se hace el corrimiento. Es más que nada un corrimiento de lista, de lista, como les comentaba, de las materias anteriores. Entonces, en el siguiente, entra, desaparece B, ahora aparece B, A y E. Y así sucesivamente. En realidad, ya es más que nada como ya está guardado, ya nada más se van acomodando. En el, en el, en el, o más que nada respetando el nivel en el que apareció. En este caso, pues te va a arrojar siempre el más reciente. Y pues, final, ya para finalizar, esto sería todo. La bibliografía consultada, el, el, la primera liga es del artículo de, que me recomendó el profesor, en el cual se basa prácticamente toda la, la, la presentación. Los otros tres links, este, son únicamente para comparar información y para obtener ejercicios. Cualquier duda, bueno, pues estaríamos en la clase, este, respondiéndoles, respondiéndoles sus dudas. Muchas gracias. Gracias.